Hoy, hablar inglés no solo es útil, es indispensable. ¡Apréndelo en el ILSE! Un curso interactivo en línea de capacitación del nivel de inglés acorde al Certificado Nacional de Nivel de Idiomas CENI-12 o su equivalente en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas B2. Contarás con el libro tanto impreso como digital, un CD interactivo, acceso a audios, videos y prácticas orales, además de asesoría en línea y apoyo técnico. ¡Inscríbete ya vía Internet en nuestras páginas electrónicas ilse.edu.mx y sepanglés.ilse.edu.mx Más informes en los teléfonos 01800 6380 848 y 5010 9553 o bien al correo info b2 arroba ilse punto edu punto mx y en el Twitter arroba ilse edu. ¡Curso CEPA Inglés Interactivo B2! ¡La oportunidad que esperabas! Ilse. El conocimiento nos transforma.